Decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación. Ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. Sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación, donde no existe un solo elemento que me incrimine. Sin embargo, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ya hubo un linchamiento mediático. Y te voy a decir por qué. El joven, al narrar en una entrevista que escuché con un reportero, que también es muy mediático, va contando los minutos cómo sucedieron. Alguien que ha sido víctima, no está pendiente de lo que diga el reloj. Luego, inmediatamente de eso, de que sucedió eso, yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las seis de la mañana está preparada para grabar una llamada. Y luego, el tío que vive, según dicho del propio joven, a más de una hora, resulta que en diez minutos estaba ahí, estaba la policía, estaba un reportero. Jamás le di una droga, jamás hubo un intento de hacerlo víctima de algún abuso o acoso sexual. Lo único que le puedo decir a la sociedad es que no niego categóricamente que eso haya existido. Y que estaré pendiente de que las instituciones realicen las investigaciones acordes a derecho. Que me he separado de mi grupo parlamentario, que me he separado de mi partido, a efecto de que no se le afecte a ellos. Porque antes del interés personal, existe el interés supremo de la nación. Es por ello que yo confío en las instituciones.